Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes primero de febrero, al domingo 7 de febrero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues primeramente quiero agradecer a quienes han compartido los videos, a los comentarios de la semana pasada. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Pues estamos empezando un mes nuevo. Yo te recomiendo darle la bienvenida al mes entrante, darle las gracias al mes saliente. Yo tengo esa costumbre. Y normalmente así responde el universo. Cuando nosotros damos gracias, el universo nos multiplica las bendiciones. Y he hecho la analogía, es un poquito como si te invitaran a cenar. Y bueno, si te la pasaste a gusto, si estuviste conversando con la gente, le das las gracias al anfitrión o a la anfitriona, pues te va a invitar otra vez con mucho gusto. Y al contrario, si estabas de mal humor, no te la pasaste bien, te chocó todo, te fuiste temprano y dejaste saber tu disgusto, pues muy poco probable es que te vuelvan a invitar, por lo menos con la misma gente, tal vez sea un comité más pequeño. Entonces el universo es exactamente igual como responde. Y no es de que haya ahí un juicio de parte de los ángeles o de Dios y que diga, ah, este es un agradecido y este es un mal agradecido, sino simplemente es la energía que funciona de esa manera. Entonces, bueno, cuando agradeces, se te multiplica las bendiciones. Entonces, bueno, yo siempre doy las gracias por las experiencias del mes anterior, porque aunque en el momento puedan ser negativas, aparentar ser negativas, dolorosas, fuertes, lo que fuera, al fin y al cabo son parte de nuestro proceso y es una experiencia que por más difícil que parezca, nos la escogimos. Entonces, bueno, yo tengo esa costumbre de siempre darles gracias por todas las experiencias vividas y le doy la bienvenida al mes entrante. Y bueno, en cuanto a la situación de la pandemia, ahorita hay que tener mucha paciencia. Hay una desorganización mundial en cuanto a las vacunas. Si es que estás interesado, interesado en vacunarte. Y si no, pues también no hay ningún problema. No, es respetable. Muy bien, vamos a ver. De por sí la semana pasada nos pedían mucho la paciencia. Esta semana la Virgen María nos pide lo siguiente. Bueno, nos dice, Watched over, que nos está cuidando, nos está procurando la corte celestial. Así se ve la carta. Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme a salvo y disfrutar de mi vida, knowing that heaven is watching over my loved ones and me, a sabiendas que el cielo me cuida tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, sabemos que la corte celestial nos está cuidando. Y vuelvo a reiterar, si estás desgraciadamente pasando por una situación de una pérdida, pues no estás solo, es una pandemia. Es algo que es mundial, aunque bueno, el proceso es muy individual y puede ser muy doloroso. Pero al igual la corte celestial está contigo. Entonces, por experiencia propia, yo ya he perdido a seres amados. La primera persona fue hace muchos años, más de 30, y me costó muchísimo trabajo, más por la juventud que tenía yo en ese entonces. Yo tenía 32 años. No entendía por qué, si se había dado esta muy buena relación de pareja, Dios me había quitado a esta persona después de cuatro años. Pero así sucede, y entendí más tarde de que pues nos estamos acompañando en este proceso que llamamos vida, y pues todas las relaciones, sean de amistad, sean de parientes, todas son pasajeras, y todas tienen un ciclo, como la vida misma. Y es algo que debemos de entender, y debemos de aceptar, y más de una manera consciente, para realmente disfrutar de las personas que nos están rodeando al día a día. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que no estás solo, o no estás sola, si estás en duelo, si estás en este proceso, los ángeles y la corte celestial están contigo, y es normal que pases por diferentes etapas, desde la tristeza, el enojo, etc. Hay cinco etapas. Entonces, bueno, es normal, y es un proceso muy individual, y a cada quien le toma un tiempo determinado para pasar este duelo, y se dice normalmente que si no rebasa dos años, estás dentro de la cronología normal. Que si ya rebasa más de dos años, sí sería bueno buscar ayuda como de un psicoanalista, o algún tipo de apoyo emocional. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar, para el día lunes y martes, la carta dice, escribe. Es el arcángel Metatrón, y dice, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicio ni juicios, plasma lo que hay en ti, para ti, lo compartas o no, escribe un diario. Entonces, bueno, cualquier forma de creación, no solo de escritura, cualquier forma de creación, es importante porque somos parte de la creación misma, y somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, bueno, la corte celestial nos está pidiendo crear. ¿Y cómo llegamos a crear? Pues tenemos primero una idea, una inspiración, ¿no? Algo que nos llega, que decimos, ah, podría, qué sé yo, vamos por la parte culinaria, podría ser esto de comer, hace mucho que no he hecho esto, ¿no? y de hecho, pues tal vez hasta repostería, ¿no? Pasarme a esa parte del arte culinario. Pero igual, lo he mencionado, a mí la verdad, la lectura nunca me ha gustado mucho, nos tuvieron, estuve en un colegio muy estricto, y teníamos que leer cuatro libros por semana, y eran cuatro libros pesados, de análisis literario, no era una novela ligera, y en tres idiomas diferentes, entonces, bueno, aparte no tengo la mejor de las vistas, entonces, bueno, a mí me cansaba muchísimo leer, era terriblemente, extenuante, ¿no? Hamlet, por ejemplo, de Shakespeare, lo tuvimos que leer, no solo en inglés, sino en el inglés antiguo, que la verdad, es bastante complejo, entonces, bueno, pues imagínate leer esa obra, y luego el análisis literario, y esto una vez a la semana, por dos años, cuatro libros, pues la verdad, yo quedé harta, llegué al hartazgo, perdón, pero, a lo que quiero llegar, es que, por azares del destino, se dio, que escribiera el libro, Canalizando a los Ángeles, que me contactó un editorial, que yo quería imprimir, estas cartas angelicales, y bueno, se dio, que me pidieron, que escribiera el libro, acerca de los Ángeles, y yo en ese momento, la verdad, me quedé asombrado, porque dije, bueno, ¿cómo es posible? Si no me agrada la lectura, ahora que yo me ponga a escribir un libro, pero, la verdad, fue sumamente divertido, me gusta mucho, la ortografía, y la gramática, soy como muy defensor, de la lengua, lo más que se pueda, y, pues prácticamente, los Ángeles, me dictaron el libro, entonces, pues no, no fue tan difícil, pero, me sorprendió, y esto es a lo que quiero llegar, deja, tu corazón abierto, para las experiencias, que te lleguen, no te cierres de entrada, no digas, no, bueno, no, en este caso, con, que a mí no me gustaba la lectura, que me hubiera llegado esta oferta, yo me hubiera cerrado, y hubiera dicho, no, como cree que voy a escribir un libro, si no me gusta ni siquiera leer, como me voy a poner a escribir, yo acepté la oferta, dije, ok, déjenme ver como lo estructuro, este, nunca lo he hecho, este, pero bueno, con mucho gusto, no, entonces, bueno, fue una aventura, para mí, realmente increíble, y ahí es, la enseñanza fue que, somos tan diversos, y somos tan abundantes, y tan ricos, y las experiencias, que vamos a vivir, también, que nosotros mismos, somos quienes ponen esa limitante, no, es lo mismo con la pintura, que ahorita estoy tomando un curso, con el maestro de maestros, José Luis Corella, y la verdad, este, le aprendo muchísimo, este señor pintor, que vive en España, y la enseñanza mayor, que me dio en el curso anterior, fue que, exactamente esto, por eso lo saco a flote, que yo en la academia, aprendí un arte muy purista, que, tenías que cumplir ciertas reglas, técnicas, dentro del óleo, y de repente, me enseñó otras cosas, José Luis Corella, y dije, bueno, pero, ¿cómo es posible? yo tenía entendido, que esto estaba prohibido, ¿no? Dice, ¿cómo prohibido? Pues tú eres el que te pone los límites, aparte esto es algo creativo, ¿no? Tú mismo puedes decir, pues, lo voy a hacer, o no lo voy a hacer, pero tú, tú te pones los límites, nadie te puede poner los límites, y a eso voy, ¿no? Justamente, nosotros nos ponemos los límites, entonces, en el área que sea de tu vida, todos tenemos una parte creativa, muchos piensan que no, una de esas personas es mi padre, que dice que no es creativa, pero lo es, es creativa en la cocina, justamente, en la repostería es extraordinaria, pero ella no lo ve como creatividad, ella ya lo ve como rutina, porque, pues, ya, es algo que se sabe, de la manga se dice aquí en México, ¿no? Con mucha facilidad, pero, este, pues, es buena en lo que hace, y le sabe, este, improvisar, si algo no funciona con el horno, ¿no? Que, pues, no son tan extraordinarios como los europeos, entonces, bueno, pues, le tienes que poner tal vez al trapito, para que quede abierta la puerta, pero se mantenga la temperatura, y no le entre el aire, entonces, bueno, este, esa creatividad es la que nos están pidiendo, ¿va? Habrá, no te harás también, cuando hago las lecturas, de que hay cartas con las que, hay resonancia, con las que dices, ah, mira, no, esto es para mí, hay otras que tal vez no, pero, lo que sí me asombra, y lo comentaron en, eh, los comentarios la semana pasada, es de que la mayoría de las veces, la gente, llega a resonar con las cartas, y dice, guau, esto estaba justamente para mí, y a mí me extraña, como, este, pues son tan precisos, los mensajes angelicales, ok, entonces, para finalizar, con la creatividad, eh, lo importante, es de que no te llegues a juzgar, ahorita, con el curso, que estoy tomando, con José Luis Corella, estamos, empleando una técnica, que a mí me cuesta muchísimo trabajo, este, ya lo hizo, en la vez anterior, y lo sigue haciendo, es, eh, trabajar con acrílicos, y luego seguirnos con óleos, y para mí, el acrílico, simplemente me cuesta, muchísimo trabajo, y el trabajo, lo que me cuesta trabajo, es que tienes que trabajar muy rápido, y yo no, trabajo tan rápido, y no, no tengo la precisión, de la experiencia, de la pintura, este, que se requiere, pero, bueno, justamente estoy tomando el curso, para aprender, ¿no? Entonces, el no juzgarte, decir, ok, date la oportunidad, si echas a perder el cuadro, no hay problema, es un cuadro que estás haciendo para ti, para el curso, y, de por sí, lo estaba pensando, para mí, ¿no? y no para exponerlo, ni nada, y, bueno, si no sale, no importa, fue nada más el material, y, y no es tan costoso, ¿no? Entonces, deja de juzgarte, y relájate, y trata de disfrutar el proceso, ¿va? De eso, eso es lo importante dentro de esto, el no juzgarnos, el disfrutarlo, y el ser nosotros mismos, ¿no? Muy bien, para el día, miércoles y jueves, la carta dice, dinero, bueno, yo creo que esto, a todo mundo le va a gustar, es el arcángel Ariel, y dice, el bienestar económico, no está peleado, con el crecimiento espiritual, al contrario, es una manifestación del mismo, gracias por los tesoros, entonces, bueno, creo que no tengo que aunar mucho, este, mucha gente piensa, de que, si tienes dinero, no puedes tener una vida espiritual, o si tienes una vida espiritual, debes de vivir, con mucha escasez, este, ilimitantes, y no, es exactamente, el dinero, es la manifestación, de la abundancia misma, y de la riqueza espiritual, normalmente, yo como lo entiendo, si estás, en el camino adecuado, este, hay veces que el universo, te apoya, te soporta, y te lo deja anotar, sobre todo, muchas veces, económicamente, ¿no? y esto es cuando anotas, ah, mira, me dieron un aumento de sueldo, este, o que se yo, dentro de la compañía, me cambiaron de esta área, a esta área, porque piensan que soy mejor, y si, lo disfruto más, también gano mejor, ah, como fueran los cambios, tú, tú, tú sabes a qué me refiero, hay ese soporte, que donde dices, ay, mira, qué padre, está fluyendo, ¿no? y, ah, entonces, bueno, muchas veces se manifiesta, económicamente, y ahorita, a través de la pandemia, yo creo que a todo el mundo, nos cae bien, un poquito de dinero, ¿va? muy bien, viernes, bueno, yo, diciendo un poco de dinero, igual es muchísimo, ojalá, ¿no? para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, oraciones contestadas, y es el arcángel Gabriel, y dice, arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas, y son contestadas, de acuerdo al tiempo divino, todo se resuelve, para el bien mayor, de todos los involucrados, ¿ok? Entonces, bueno, Gabriel nos está recordando, que nos están escuchando, los ángeles y arcángeles, y que nuestras plegarias, son escuchadas, y son respondidas, ¿no? hay veces que nos desesperamos, la carta de la semana pasada, de la paz, de la paciencia, donde notamos esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad, y queremos una respuesta rápida, ¿no? Yo noto ahorita, que ya están, pues empezando a vacunar, y está empezando este proceso, pues yo ya quiero ser vacunado, ¿no? Y ella está así, como que bueno, ya, que me toque, por favor, ¿no? y no esperarme a tener unos meses más, pero, este, por otro lado, bueno, pues pienso, ya llevo más de 10 meses, encerrado, y bueno, porque pasen dos meses más, o tres meses más, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y ya está, ganada, en gran parte, en tiempo, la situación, ¿no? Entonces, bueno, este, mantengamos la paz, y la paciencia, pero ten la certeza, que los ángeles te escuchan, y, que la respuesta va a llegar en el momento justo y preciso que necesites la respuesta, muchas veces no llega en el momento que la deseamos, porque la voluntad propia, a veces no coincide con la voluntad divina, ¿no? Hay veces que sí, hay otras que no, entonces, bueno, tengamos paciencia, pero si nos escuchan. Muy bien, esta carta adicional es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones, la carta dice, confianza. Bueno, aquí quiero aunar algunas cosas, la confianza, primeramente, confianza en ti misma, en ti mismo, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien, la confianza también tiene que ver con el amor propio, el que sabes que estás actuando desde el corazón, con la pureza, la honestidad, la valentía, el amor incondicional, la misericordia, la compasión, entonces, bueno, eso te da una confianza de que yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a mi creencia, a mi entendimiento, lo estoy haciendo adecuadamente, ¿no? y eso me da una confianza de seguir adelante. Ahora, aparte de la confianza propia, hay una externa, y esto ahorita me recuerda mucho a justamente lo de la pandemia, porque estaba una de alegatas en internet, sobre todo en Facebook, que, bueno, yo entré en una, porque soy muy defensor de las vacunas, yo siento que es una bendición que hayamos, este, pues hace más de 100 años empezado a vacunar, este, porque, bueno, eso ha salvado muchísimas vidas, este, y es un principio muy sencillo, la vacunación en general, la de ahorita es una nueva tecnología, este, que no va a poner a explayarla aquí, pero bueno, al fin y al cabo, esta tecnología, lo que va a facilitar en un futuro, es que se van a poder sanar o curar enfermedades, como el cáncer, el VIH y demás, este, que parecían imposibles, este, en algunos años, este proceso ha cortado ese, ese momento para que llegue, este, entonces, bueno, yo creo que en unos 2, 3 años, ya habrá una, tanto cura, como vacuna, contra el VIH, y, para el cáncer, igual, yo creo que para la gran mayoría de todos los cánceres, también, va a haber, alguna, algún tipo de cura, a través de, de esta llave, digamos, de la genética, que llegaron a crear, este, entonces, no sirve solo para vacunas y virus, sino para diferentes cosas, entonces, volviendo a la confianza, la discusión, se dio, de que, no, bueno, México lo está haciendo mal, o en Alemania también, Alemania lo está haciendo mal, por esto y esto, y, sea, el partido contrario, o los partidos contrarios, al que está en el gobierno, obviamente, aprovechan la oportunidad, para, echarle más a la, a la herida, de lo que no salió bien, y, bueno, pues, igual las personas, son partidarias de, ¿no?, entonces, defienden su punto de vista, y, yo, la verdad, como he comentado, soy de la idea que México ha hecho un esfuerzo gigantesco, lo ha manejado bastante bien, dentro de sus posibilidades, y aquí hay otro factor, que es el de, el comportamiento humano, que hay, pues, ningún gobierno puede, ni controlar, ni contemplar, cuáles vayan a ser los cambios que se den, pero lo que quiero llegar es, que le tengas confianza a tu gobierno, que está haciendo su mayor esfuerzo, y de resolver las cosas de la mejor manera, por eso decía, de que los comentarios, muchas veces, o opiniones que tenemos, de nada sirven, es como, igual que ves en Facebook, ¿no?, que ponen, prohíbo que se posteen mis fotos, y mis comentarios, y mi privacidad, en el momento, que estamos en las redes sociales, que estamos utilizando, un software, queda implícito, que van a jalar, cierta información, tal vez, más de la que deseamos, pero, eso está dentro de las reglas, en el momento, que le pones, aceptar, ok, lo hayas leído o no, ya estás diciendo, que aceptaste las reglas, y más ahorita, con la polémica, de las redes sociales, me puse a leer, la de Whatsapp, que ya ven, que estaban diciendo, que no hay tanta privacidad, y si, digo, se defienden, por todos lados, estas compañías, una de las cláusulas, dice, que yo, como persona, o como colectivo, no puedo demandar, a la compañía, ¿no?, en este caso, Whatsapp, este, que en el momento, que yo estoy utilizando, el software, pase lo que pase, no puedo demandar, y esto, esas cláusulas, las metieron, obviamente, porque antes, había mucha gente, que se aprovechaba, y metía, demandas multimillonarias, y pues así, muchos resolvían, su situación económica, pero volviendo, a lo de la confianza, es justamente, este, la discusión, que se daba, es, que se yo, acerca de la vacuna, de Sputnik V, ¿no?, donde, este, yo soy de la idea, yo, creo, en el instituto, Gamalaya, o Gamaleya, o como se llame, de Rusia, que lleva, más de 100 años, haciendo vacunas, este, en realidad, pues a través de Catarina, la Grande, fue, una de las, percusoras, de las vacunas, y bueno, tenían muchísima experiencia, los rusos, en este, en esta área, este, y les tengo, la confianza absoluta, de que, hacen, lo adecuado, para, crear, un, un buen, producto, ¿no?, este, entonces, como se retrasaron, los de AstraZeneca, pues estaba viendo, ahorita México, va a traer, ya no me acuerdo bien, yo creo que, en total, son 24 millones, de vacunas, o sea, que son, para 12 millones, de personas, la verdad, no me acuerdo, de los números, pero bueno, van a traer un lote, o varios lotes, y entonces, empezó la dinámica, no, bueno, pero, este, yo a los rusos, no les confío, y quién sabe, que hayan metido en la vacuna, y yo, yo en la de AstraZeneca, etcétera, yo sí confío, que las decisiones, que tome mi gobierno, no son las adecuadas, para mi país, este, porque, como lo entiendo, hay vacunas, una en específico, que es la de CanSino, la China, que es de una sola aplicación, y de esta, también se pidieron, varias aplicaciones, en México, porque como tenemos partes, tan remotas, tan, no, difíciles de accesar, donde, ya llevar la vacuna, aunque sea una, hielera, este, pues, no sé, habrá lugares, que son tan remotos, que tal vez, nada más puedes llegar, en burro, por decir algo, no, entonces, bueno, pues, no puede estar, no sé, creo, más de cinco horas, en hielo, si no, se descompone, digamos, la efectividad, de la vacuna, y sale siendo obsoleta, entonces, bueno, tiene cierto rango, de tiempo, para que se llegue, a inocular, a la gente, y, yo confío, de que México, pues, está haciendo muy buen papel, por la variedad, de vacunas, que está tratando, de conseguir, de importar, igual, se metieron, en un tratado, que se llama COVAX, que fue muy inteligente, de México, y por lo mismo, tiene acceso, a varias vacunas, a varias vacunas, dentro del mercado, este, entonces, volviendo a la confianza, confía, en lo que está pasando, confía, en la corte celestial, confía, en tu gobierno, confía, en ti mismo, confía, en las demás personas, este, es un, yo, yo, lo que puse, en Facebook, y las redes sociales, ya para terminar, la discusión, porque iré a un ir y venir, dije, no tiene caso, yo, mi intención, era, que la gente, estuviera tranquila, que estuviera bien, que tuviera serenidad, que tuviera paz, y yo, yo, en lo personal, confío, y por lo mismo, estoy tranquilo, estoy bien, y no me llevo a alertar, ¿no? Porque veo que muchas, muchas personas, les encanta, de hecho, este estado, de choque, ¿no? De, de alerta también, entonces, bueno, yo, al contrario, yo, prefiero confiar, saber que todo va a estar bien, y, este, estar tranquilo, y estar sereno, porque tiene que ver también, de lo, la lectura de la semana pasada, con la paz, interna, que se tiene a través de la serenidad, de la meditación, y demás, y la paciencia, o sea, como que va ligado esta carta, también, con lo de la semana anterior, muy bien, bueno, este, verás que este video, lo voy a subir un poquito más tarde, justo por el curso, pero, este, siempre trato, de que, esté, a más tardar, el miércoles en la tarde, hora de México, para que las personas, que estén en Europa, puedan verlo, el lunes, por la mañana, te mando un abrazo de luz, agradezco a las personas, que siguen compartiendo, los videos, que siguen, conectados al canal, que siguen viendo, los tengo muy presentes, les mando, un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!